Rafael infinito, el programa que deleita a miles de fans rafaelistas en el mundo. El insuperable Rafael Artista ya triunfó en México y ya brilla en Colombia, en el cierre de su monumental gira Victoria 2024 por América. Escuchanos en Radio Gama de Argentina y en Radio Villaverde FM de España. Como siempre, sus canciones, las canciones de tu juventud y las actuales. Daniel Galoto presenta...